En la región Brunca existen unas 500 asociaciones de desarrollo, sin embargo, solo un 20% de ellas conformaron los comités tutelares de niñez y adolescencia, es decir, existen 100. Por eso es que funcionarios de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal están brindando capacitación a los integrantes de las asociaciones para motivarlos a conformarlos. Estos comités están amparados en lo que es la ley de niñez y adolescencia y por lo tanto el mandato que está ahí es que dentro de cada asociación de desarrollo debe haber un comité de estos. No todos lastimosamente cumplen con eso, pero queremos motivar, incentivar, sabemos que aquí no es cuestión de obligar, es cuestión de que la gente valore lo que es la niñez y el trabajo que hay que hacer. Si no queremos estar con una sociedad tan deformada como tenemos ahora, pues tenemos que sembrar para que entonces mejoremos la situación y todos estos procesos son importantes para eso. Por ejemplo, en Pérez Celedón se llevó a cabo una pequeña actividad, aunque la asistencia no fue alta a pesar de la convocatoria. Queremos que se motiven a nivel de región, esta por lo menos es una actividad solo a nivel del cantón de Pérez Celedón, en otros cantones hay comités muy pujantes, muy buenos también, que se encargan los promotores de esos lugares y así poco a poco vamos a ir trabajando con todos los cantones de la región bronca. ¿Por qué no se conforman esos comités? Más que falta de interés yo creo que es que tienen una visión a veces muy política y a veces la visión política es muy de carácter inmediato y a veces no es ni siquiera política de desarrollo, sino es política o politiquería, que lamentablemente entonces lo único que se andan ofreciendo son soluciones inmediatas y crear infraestructura, que a veces se crea infraestructura, como le decía, para que la utilice quién, o sea, cuál es el objetivo de crear una infraestructura si realmente no está la comunidad unida para poderla disfrutar. Eso es lo que queremos cambiar. La asociación de desarrollo es integral y como integral que es, debe integrar todas las áreas de trabajo y todas las partes de una comunidad, en este caso todos los grupos etarios, entre esos la niñez y la adolescencia. Aunque es exigido que cada agrupación tenga el comité, no hay forma de hacerlo cumplir. Nosotros como institución no hay ningún programa o no sé, algo que exista que uno pueda obligarlos. Están ahí, pero nosotros como funcionarios no los podemos obligar. Esto es una decisión de cada asociación, que cada uno asuma su responsabilidad, es lo que queremos. Y yo creo que también hay que cambiar la perspectiva, que no verlo como una responsabilidad, verlo más bien como una oportunidad. La oportunidad de poder fomentar nuevos líderes comunales desde los niños para que después a futuro no estemos quejando, que es que en la asociación de la comunidad nadie quiere trabajar, sino que ya con la formación que se tienen puedan involucrarse solos sin necesidad de irlos a buscar. En Dinadeco esperan seguir apoyando estos proyectos y dar capacitaciones.